Hace hacer una serie de cosas que vamos a ir desarrollando conforme va pasando la historia que no puedo juzgarla y decir que son malas, ¿no? Yo creo que a veces las consecuencias de nuestros actos repercuten a veces en lo que más amamos y más queremos. Y esa es la complejidad que tiene este personaje de Débora. No es la mala ñaca ñaca, bruja, no. Es un personaje real que hace las cosas con amor, pero no dimensiona los alcances. Exacto. Y parece que no, y después vemos que es como una gran estratega que va moviendo todas las piezas del ajedrez porque es un personaje que tiene que ver con todos los personajes de la historia. Desde el más chiquito, desde el niño, hasta Don Severiano que por ahí anda. Así es que sí es un personaje con el que yo quería regresar a la televisión. Yo quería algo así para volver. Necesitaba un gran impulso para volver. Y el señor Juan Osorio y Roy Rojas me lo ofrecieron y no podía decir que no cuando leí esos 10 primeros capítulos. ¿Qué dicen tus niños cuando ven a mamá en televisión? ¿Se sorprenden, obviamente? No. Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Y eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque. Eso es lo que ven mis hijos de mí y que saben que voy a trabajar y regreso. Mamá tiene que trabajar y regresa. Pero no, mis hijos están muy chiquitos, tienen 6 años, así es que pues obviamente no pueden ver la televisión ni las novelas tampoco, ¿no? Te veo y siento o me transmites que precisamente la maternidad ha sido tu mejor faceta en la vida. Pues yo creo que la que no ha sido mamá, o sea, todas las que hemos sido mamás sabemos que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Convertirnos en madres te da lo mejor, lo mejor porque lo estás viendo enfrente de ti. Es tu sueño hecho realidad. Ver a tus hijos y decir, wow, y todos los días de estar ahí y no perderte nada y verles sus caritas, cómo van creciendo. Es una emoción maravillosa, de verdad que bendición, soy muy bendecida y estoy muy agradecida por la vida que tengo. Y haciendo muy buen equipo con Jorge, que ahora a él le toca quedarse un poquito más con los niños, ahora que todo está trabajando. No sabes qué buen equipo hemos estado haciendo, una super mancuerna y una familia en conjunto y un gran equipo que también nos apoya para poderlo lograr. Y sí, estos tres meses de grabación hemos estado en los dos. Por ejemplo, yo los llevo a la escuela y Jorge, tú no te preocupes, yo paso por ellos. Y después los llevo al karate y después llevo a la niña al ballet y después los llevo a la natación. Entonces, nos hemos estado coordinando. Y Jorge esta semana empezó proyecto en otra empresa y está feliz y contento y me dice, Eli, regreso hoy ya, me regreso hoy ya de Veracruz, porque viene de Veracruz. Y nos vemos en la noche y yo mañana, tú no te preocupes, a qué hora va a ser tu llamado, yo llevo a los niños. O sea, estamos coordinados, comunicados y tratando de estar todo el tiempo. O sea, no dejamos a nuestros niños, estamos todo el tiempo. Y el fin de semana, que es bien padre, en esta producción no se graba ni sábados ni domingos. Así es que hacemos vida familiar, vida con los amigos. Pues porque es parte de todos los seres humanos, necesitamos convivir y estar con nuestros seres queridos, ¿no? Hoy ya hemos salido con un muy tranquilo, como tres años atrás, quizá, no me acuerdo con la prensa. De repente teníamos nuestros incontronazos con él, pero ahora lo vemos muy accesible. Muy en armonía. Pues qué bueno, yo creo que todos los seres humanos, qué bueno que todos hemos ido evolucionando, convirtiéndonos en mejores personas. Creo que eso habla de que hemos aprendido en la vida y que vamos todos los días disfrutando, viviendo. Y pues que también hay etapas de la vida distintas, ¿no? Yo creo que eso puede ser así. No sé, pero si no, cuando vean a él, pregúntele. Tú le has dado mucha paz. No, yo creo que somos una pareja que tiene un bien común, que es el crecer juntos, el formar una familia, el apoyarnos. Creo que encontramos el amor y el interés de tener esta familia y ser felices, porque creo que es la única obligación que tenemos los seres humanos todos los días, de ser felices y de convertirnos en mejores personas todos los días. Y hablando de herencia, independientemente de cosas materiales o objetos, ¿qué te gustaría o cómo estás trabajando en heredarle a tus hijos? Pues todos los días trabajo en la mejor herencia, que es la educación y el ejemplo. Creo que no hay mejor forma que el amor todos los días, lo que tú le das a tus hijos, porque si yo por alguna razón hoy falto, todo lo que yo he dado a mis hijos todos los días, esa es la herencia. Yo no tengo otras cosas, ¿verdad?, más que el tiempo, el amor, la dedicación. Y pues nada, yo creo que el ser, el estar, es lo que te dejan tus padres. Es como cuando tú hablas de tus padres, mi mamá me enseñó esto, mi mamá me decía esto, mi papá me decía lo otro, mi papá... Esa es la verdadera herencia, ¿no?, los valores. Y luego también nosotros, pues también echarle todo a nuestros papás, convertirnos en mejores personas y ser mejores, ¿verdad? Porque pues también de eso depende mucho cómo veas la vida.